Hola a todos, este vídeo está dedicado a la comprobación del mando a distancia de un aire acondicionado después de que hayamos reparado el teclado del mismo por fallo, etc. Pues bien, ¿cómo lo comprobaríamos? Con dos métodos sencillos. Tiene una diferencia de la comprobación que haríamos con un mando a distancia de un televisor, por ejemplo, de un equipo de música, que cuando emiten el diodo de infrarrojos emite un tren, un tren de impulsos. Pues bien, el mando a distancia de un aire acondicionado solo emite un pulso, como vamos a ver ahora. Damos y veremos que enciende un pequeño flaseo del LED, tal apenas se ve con la cámara. Pues bien, un método sería visto con una cámara de un teléfono móvil. Aquí ahora tenemos bastante luz, por eso no se ve apenas. Ahí lo vemos. Pues bien, un método sería el de la cámara. Lo dicho, cada vez que pulsamos una tecla emite un pulso de luz. O el otro método sería con una radio de onda media. Una radio de AM, de las antiguas. Hay que decir que las radios digitales no sirven para esta comprobación. Ha de ser una radio que lleve bobinado, que lleve la típica bobina de sintonía que llevaban las radios de AM antiguas, de onda media. Ponemos la radio en cualquier punto del dial, ya sea el más bajo o el más elevado, y cada vez que pulsamos, tal como veis y oís, la radio emite un bip. Aquí no, porque sería la turbina, pero bien, aquí lo vemos. Tal como veis, cada pulso que damos en el mando, la radio emite un bip. Y por lo tanto, podemos comprobarlo de forma sencilla, tanto con la cámara del teléfono móvil como con una radio de onda media. Espero que os sirva la ayuda. Saludos para todos.